Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hace un par de días tuve la oportunidad de abrir la conversación con mi querido Michel Franco, como siempre, para hablar de esta buena noticia en torno a que su más reciente película va a ir a la edición número 77 del Festival Internacional de Cine de Venecia. Y en esa oportunidad, en esa conversación, le comenté también que no era, por fortuna, el único mexicano que iba a la edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, sino que también había una directora mexicana que se dirigía rumbo a este festival con su más reciente trabajo llamado Selva Trágica. Esa talentosa cineasta, directora mexicana, es Yulen Olaizola. Y ella está en este momento aquí con nosotros, lista para conversar acerca de esta oportunidad, de este viaje, pero sobre todo de esta película. Yulen, qué gusto tener la oportunidad de saludarte esta mañana. Y felicidades de antemano. Gracias y muchas gracias por la entrevista. Estamos muy contentos de poder participar con Selva Trágica en Venecia, como dices, acompañando a la otra película de Michel Franco. Así es. Hablemos primero de Venecia. Compite en una sección llamada Horizonte, que es una sección muy especial porque toma en cuenta aspectos importantes, me imagino, para una directora, para una cineasta y para una película en general. ¿En qué consiste esta sección Horizonte? Digamos que en el Festival de Venecia hay dos categorías competitivas. La competencia oficial, que es donde está Michel, y Horizonte, que digamos es un espacio para las propuestas más vanguardistas y arriesgadas, digamos, de la cinematografía mundial. Entonces es la segunda competencia más importante del festival. Y compite por premios como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz. Así que es una sección importantísima y para nosotros es un placer que la película se pueda ver ahí. Tiene que ver también con esta representación de las tendencias estéticas y expresivas del cine mundial. Así se describen ellos mismos, ¿verdad? Suena, suena, suena bastante bien, ¿no? Yo lo tradujiste ya en un lenguaje más coloquial. Pero bueno, habla de que tu película está siendo vista precisamente por haber utilizado pues todos estos elementos cinematográficos que hoy se tienen que utilizar para que una película sea considerada en una sección como esta. Y tiene que ver con la historia, que es algo que a ustedes los directores les ocupa mucho al final, ¿no? Sí, para mí siempre ha sido muy importante como cineasta, digamos, cómo se cuentan las historias. No solamente qué historia estás contando, sino cómo la cuentas. Qué sensaciones, qué emociones le transmites al espectador. Y eso tiene mucho que ver con la forma del cine. Entonces en esta sección de Horizonte creo que se trata de priorizar películas que en ese sentido tengan una propuesta arriesgada, vanguardista, diferente, nueva, que para el público siempre es muy atractivo. Pero esto de lo estético también me lleva a pensar. ¿Cómo se sigue viendo por fortuna nuestro país en el extranjero? Nos siguen viendo como algo bellísimo, como algo maravilloso. Esta película fue filmada, bueno, no sé si ya filmas, fue grabada, ¿no? En Yucatán, en la selva, ¿no? Y me imagino que esto pues también le sigue gustando a los extranjeros, ¿no? Nuestro país sigue siendo bellísimo para seguir siendo retratado a través de un ojo como el tuyo. Totalmente. Sí, en este caso selva, digamos, toda la historia se lleva a cabo en el corazón de la selva maya, en el sur de Quintana Roo y la frontera con Belice, que creo que es una región poco explorada para el mexicano en general. Conocemos mucho del norte del estado de Quintana Roo, pero no del sur. Y ahí en la frontera con Belice está la selva maya, que es un lugar apasionante porque está lleno de leyendas, mitos. Y aparte compartimos pues este intercambio cultural con Belice, país del vecino del cual sabemos muy poco en realidad en México. Entonces creo que tanto para público extranjero como para el público mexicano creo que Selva Trágica puede ser un descubrimiento muy interesante porque habla de cosas de las que a veces pasamos de largo y no estamos bien enterados, ¿no? O que ni siquiera sabemos. Tristemente, con vergüenza, además. Oye, además es una película de época, ¿no? Situada en 1920. ¿Qué te lleva a escribir sobre una historia así en esta época, Yulena? Pues mira, justamente tuve oportunidad de viajar a esta región hace como ocho años y conocí la zona y descubrí también leyendo al respecto que en los años 20 iniciaba una industria muy importante que fue la extracción del chicle, la goma de mascar. Que básicamente esa industria hizo que se desarrollara toda esa zona porque esa zona era como el viejo oeste pero en la selva. No había nada, no podías llegar ni siquiera por accesos terrestres desde el centro del país hasta la península de Yucatán. Era una selva tan vasta que tenías que llegar por barco desde Veracruz. Increíble. Entonces, esa época pues es muy particular y estaba el contexto de la explotación del chicle. Hombres que trabajaban en el corazón de la selva durante temporadas larguísimas y raspándolas la corteza de los árboles del zapote para extraer la goma que antes mascábamos. Ahora lamentablemente ya es un proceso industrial y es derivado del petróleo. Pero es una goma orgánica, natural, que se produce en el corazón de la selva maya. Entonces la película está ubicada, digamos, en ese contexto de los años 20. ¿Y se sigue produciendo este chicle orgánico allá? Por suerte se sigue produciendo ya de una manera menos industrial. Ahora es gracias a una cooperativa. que emplea a mucha gente de la región. Pero se sigue produciendo de la misma manera. Los hombres tienen que trepar a la corteza del árbol hasta lo más alto del árbol amarrados con una cuerda y van haciendo incisiones con un machete para que la goma pueda escurrir. Entonces visualmente también eso es súper atractivo. Sí, sí, sí. Tener la selva verde de fondo y estos árboles que además quedan como con unas marcas rosadas más el chicle escurriendo en blanco. Visualmente es muy atractivo y muy impresionante ver cómo trepan y el riesgo que esa actividad implica. Y es como sangrar los árboles, ¿no? Y ahí también... Es como sangrar los árboles. Sin embargo, sigue siendo una actividad sustentable. Es de las pocas actividades forestales sustentables porque no mata al árbol. Entonces por eso ha podido seguir continuando durante todos estos años, 100 años ya. Es increíble. ¿Cuál fue el mayor reto, Julen, de filmar en un lugar como este? La selva, ¿no? Pues por supuesto el estar ahí adentro, ¿no? Y transportarte a estos espacios todos los días. Eran trayectos muy largos, a veces de una hora, hora y media en terracería para poder llegar a las zonas de rodaje. Y por otro lado, el encuentro con este país hermano, vecino, Belice, fue un reto complicado porque tenemos actores de allá. La actriz principal, Indira Andrewine, es de allá. Y Belice es un país muy pequeño que no tiene una industria audiovisual. Entonces iniciar una búsqueda de talento allá fue un proceso bastante complejo. Pero justamente creo que es una de las cosas más atractivas de la película, la cantidad de actores que tenemos. Desde actores profesionales que se han visto en el cine mexicano como Eligio Meléndez, Gavino Rodríguez o Gilberto Barraza, hasta un universo de actores nuevos que por primera vez participan y que son de Belice o de la región del sur de Quintana Roo. Sensacional. Oye, ¿y la historia? ¿La historia de qué va? O sea, ¿dónde está el conflicto en la historia? El conflicto está en un grupo de hombres que trabajan y viven dentro de la selva y se dedican a la explotación del chicle. Un grupo de 10 hombres de distintas partes de la República que de pronto se cruzan su camino una mujer beliceña muy hermosa, misteriosa, que no saben de dónde salió, aparece ahí en medio de la selva. Y obviamente esta presencia femenina en un grupo de hombres que llevan meses aislados en la selva sin tener contacto con más gente, pues va a provocar que todo el destino de este grupo de hombres se trastoque y cambie por completo. Entonces el conflicto está un poco en el encuentro de este universo femenino con lo masculino. Y por otro lado hay un conflicto también o una interacción todo el tiempo entre lo fantástico, la fantasía de estos hombres, los deseos de estos hombres y la realidad del lugar. La selva es un lugar muy misterioso porque puedes escuchar muchas cosas a tu alrededor pero no ves nada, solamente ves verde y vegetación, nunca sabes realmente cuántas criaturas hay a tu alrededor, cuántos animales, insectos. Entonces toda la película está dotada de un misterio muy particular. Julen, sin haberla visto, y lo lamento mucho, me hubiese encantado tener esta conversación contigo después de haber visto la película, pero con lo que me estás diciendo me puedo atrever a pensar que este conflicto, y viéndote a ti también, te dio la oportunidad de enfrentar varios conceptos que tienen que ver con el feminismo y el machismo, lo masculino y lo femenino, sin ser una película feminista. Así es. Sí, digamos que la película no es que tenga un discurso particularmente feminista o algo así, pero la protagonista es una mujer que además tiene una fuerza muy particular y una fuerza que también se vincula con el poder de la naturaleza o representa de alguna manera también al poder de la naturaleza. Y lo que sí vamos a ver, digamos, en la película es cómo esta fuerza trastoca o domina al universo masculino, ¿no? Entonces, a pesar de que en ningún momento trata de hacer un discurso, digamos, feminista, pues sí la presencia femenina es lo primordial en la película y por eso viene acompañado, digamos, de la mano de un trabajo de, pues, mío como mujer directora. La directora de fotografía de la película también es mujer colombiana. Entonces, pues, esa presencia es algo que domina y que creo que se va a quedar mucho en la cabeza del público. La vamos a poder ver que hasta mediados del año que entras y todo camina bien porque la festival, bueno, estará festivaleando, me imagino, después de Venecia vendrán más, ¿no? Sí, después de Venecia vendrán más festivales. Esperemos seguir con la ruta de festivales el resto del año y que llegue al público mexicano también a través de, primero, un festival de cine y después, el próximo año, esperemos en salas y en plataformas digitales, ¿no? Todo dependerá de cómo vaya avanzando el asunto de la pandemia y la disponibilidad de salas para que el público pueda asistir de nuevo, pero seguramente el año que viene llegará a las pantallas. Yulén, en ese sentido, tú ganaste el Ariel en el 2008, ¿no? Por tu ópera prima. Fue ese documental de Intimidades de Shakespeare, ¿no? Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, sí, correcto. ¿Hay posibilidad de ver ese documental? ¿Está en algún lado? Sí, de hecho, aprovecho para hacerle promoción porque hace poco logré subirlo a YouTube de manera gratuita. ¡Uy! Es una película que realicé dentro del contexto escolar en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Entonces, por suerte, la escuela también me permitió subir la película de forma gratuita porque es una película que me han pedido mucha gente ver. Entonces, está disponible ahí, si buscas en YouTube, el título completo, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, aparece ahí la película completa. Completita, gratis. Completita y gratis para compartir con el público. Ya tiene 10 años que salió. Entonces, justo para celebrar el aniversario de esa película, quise ponerla gratuita para el público. Caray, eso habla muy bien de ti. Y a mí ya me hiciste la tarde, ¿no? A mí ya me hiciste la tarde, ¿no? Por favor, fue una película muy interesante. Habla de la casa de huéspedes de mi abuela y un inquilino muy misterioso que vivió ahí. Tiene una cosa de thriller muy interesante que para cualquier habitante de la ciudad creo que puede ser muy atractiva. Basada en hechos reales, entonces. Sí, sí, sí. Todo hechos reales, documental. Sensacional, sensacional. Oye, a lo mejor es precipitado preguntarte esto porque estamos hablando de ahorita la estrella que es Selva Trágica y de su camino a Venecia. Pero yo sé que los cineastas siempre son muy inquietos. Y cuando terminan un proyecto es porque ya están comenzando el otro, ¿no? O ahí van casi a veces a la par. ¿Ya estás trabajando en algo más? ¿O qué te gustaría hacer? Lentamente. La verdad es que ahorita Selva, digamos, yo como directora estoy involucrada en todas las tareas desde revisar los subtítulos finales hasta planear el viaje de los actores a Venecia. Me toca estar un poco en todo. Entonces todavía estoy cerrando, de hecho, la película. Pero estoy tratando de levantar proyectos también para plataformas, para series de televisión. En concreto trabajando con Rubén Imas, que es mi colaborador y pareja sentimental. Entonces esperemos juntos poder luego saltar a la siguiente ventana que ahora está muy en boga, que son las series y las plataformas digitales. Pues vaya dupla, ¿eh? Vaya dupla. Sí se puede, ¿no? Sí se puede convivir como pareja y trabajar también a la par. ¿Cómo le hacen? Es difícil, obviamente, pero la verdad es que el cine es una profesión que involucra toda tu vida de principio a fin, como que nunca terminas de trabajar en eso. Entonces... Todo el tiempo estás hablando de cine, ¿no? Todo el tiempo estás haciendo cine, tu cabeza siempre está haciendo cine, ¿no? Todo el tiempo estás en eso, ¿no? No termina tu jornada de trabajo cuando llegas a tu casa, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, ahora trabajamos desde casa, así que menos todavía. Me imagino que hasta teniendo una relación sentimental con alguien que hace cine, a veces piensas que estás en medio de una comedia romántica, ¿no? Cuando todo sale bien es comedia romántica. Y bueno, porque luego hay thrillers, ¿no? O tragicomedias, o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, espero que la tuya sea una comedia romántica como sea. Sí, ahorita todo va bien. Oye, Julen es productor de la película Selva Trágica, es producción de mi esposo, también es co-pionista, co-editor. Es un trabajo creativo que llevamos muy de la mano. Está sensacional hoy. Qué bien, qué bien. Pues Julen, un placer platicar contigo, de verdad. Estoy muy pendiente de tu carrera. Y por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que sucede ahí en el Festival de Cine de Venecia. Espero tener la oportunidad de platicar contigo estando allá en Venecia después de haber ganado esta sección especial de Horizonte. Esperemos, ojalá podamos conectarnos después de la experiencia de Venecia. Yo espero que sí. Y ahí te recomiendo mi película para que luego sigamos platicando. Por favor, por favor. Órale, ya está. Ahí está esta película, Intimidades de Shakespeare y... Víctor Hugo. Y Víctor Hugo, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Ahí está completamente gratis en YouTube. Con esta película, con este documental, que fue la primera cosa que hizo Julen Olaizola, pues ganó el Ariel en el 2008. Así es que es algo que vale muchísimo la pena de ver, sin duda alguna. Suerte, Julen. Muchas gracias por la entrevista y el espacio. Saludos de casa. Chao. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!